Campesinos y productores agrícolas del municipio de Álamos aseguran que el gobierno del estado los marginó de cualquier apoyo en los últimos seis años. Y es que según el titular de la Confederación Nacional Campesina de Pueblo Mágico, se dejaron de trabajar tierras por falta de ayuda. Además de que el ganado presenta problemas ante la falta de ingresos en la región. El gobierno del estado no volteó a vernos a los campesinos, el gobierno del estado no se interesó en ningún momento en nuestro sector. Y eso viene yo creo de un retraso que tuvimos en dos administraciones federales de 12 años, donde los gobiernos panistas no voltearon a ver el campo. El líder de los campesinos en la ciudad de Los Portales indicó que esperan a que el nuevo gobierno fije su mirada en dicha región. Esto con el fin de que se cree una institución crediticia que permita ingresar a los programas que vienen a Zagarpa, como lo es el apoyo de tractores. Estamos pidiendo que haya otra institución que le haga competencia, que le haga competencia a la financiera rural. Porque la financiera rural realmente para los que estamos abajo bien amolados hasta ahorita, hasta ahorita no nos ha dado las posibilidades. Entonces, eso es lo que venimos viendo. Hay mucho que hacer, hay unos programas muy buenos de gobierno. Nomás que todavía seguimos teniendo unos candados que nosotros los campesinos no hemos tenido la llave para abrirla. Alejandro Romo, Meganoticias.